Muy buenas a todos, aquí Krustaz con... ¡CHA MAYÚSCULA! En un nuevo vídeo de SuperCards, en el cual vamos a hacer la previa al Ring Domination de Bobby Lashley. Y antes que nada chicos, ¿qué tal todo? ¿Cómo os va? Ya sabéis que yo me tiro unos días de descanso desde que acabé ese World Games el sábado. Y bueno, a ver, descanso entre comillas. No he jugado prácticamente nada, en el sentido de que he jugado Morning The Bank. Juego un poquito de evento de equipos y tal, pero vamos, que no era la paliza y el estar metido en el juego constantemente como en los eventos. Así que muy bien, me ha venido muy bien el descanso, vengo con muchas ganas, con mucha ilusión de terminar el evento de Bobby Lashley, de ir a jugar con todo. Y vosotros, ¿qué tal estáis chicos? Espero que todo os vaya muy bien. Vamos a entrar al juego, ahora sí que sí. Y nada, vamos a hablar, como les digo, de ese evento Ring Domination de Bobby Lashley. Sobre la búsqueda esa tan famosa que teníamos de WrestleMania, tan promocionada, ¿no? Desde el principio del mes, ¿no? Que dijeron, tal día vamos a tener una búsqueda. Y qué búsqueda, sí. Bueno, antes que nada, hemos tenido dos resets. Hemos tenido al señor de Fandango, cartita que me hacía pro, pero que bueno, que hice pro sin entrenar las partidas, solo los niveles, porque ya sabéis que ya las Royal Rumble prácticamente no me sirven de nada. Y me tocó la señorita de Sochi Blackhair, que bueno, no la tenía, así que una femina más. Pero bueno, ya sabéis que las feminas siempre vienen bien, por si tocan futuramente en pro, ¿no? Así que eso a nivel de resets, ¿no? La verdad es que no he tenido gran cosa. Pero sí que es verdad que hice una fusión Royal Rumble y metió otra vez el señor de Otis. Y podría fortalecerlo, pero la verdad es que creo que no merece la pena, ¿no? Así que bueno, ahora sí que sí, Ring Domination, Bobby Lashley. Y aquí lo tenemos. Todo cartas normales, lo cual me ha excepcionado un poquito, porque sí que es verdad que últimamente los eventos sí que estaban dando alguna cartita especial suelta. Bueno, y de hecho no tan suelta. En el último RD, el primer evento de este mes, antes del Last Man Standing, en el de Damien Priest dieron... O había cartitas especiales de alguna u otra forma. Yo me acuerdo que me saqué alguna que me venía bien. Entonces me decepciona un poco. Las cartas que hay, que son las del evento, la verdad es que os puedo decir algunas. En la carta Rasenia 36 es... Uy, perdón, Rasenia 30... Uy, Rasenia, no, perdón. Ya tengo la cabeza en la próxima categoría, de verdad, que ahora también os lo comentaré. La Royal Rumble 2021 es el señor de The Miss, que a mí creo que no me hace pro, pero vamos, que aunque me hiciera pro tampoco me sirve. Luego la cartita Bemoth es el Undertaker. Con lo cual, oye, mira, quien le dirige cartas Bemoth en pro, pues este Undertaker es muy bueno. Es de las mejores de la categoría, por no decir la mejor. Luego tenemos en Humber Set Rollins, si no recuerdo mal. Y ya de aquí para abajo, de biomecánico y tal, se me olvidan, no sé cuáles son. Creo que la biomecánica puede ser Edge, no estoy seguro. Y luego sé que creo que en Elemental o en WrestleMania había un Kofi Kingston o algo así, no sé, la verdad. Pero más que nada me sabía las de arriba, que esas sí que seguro que son... Ser Rollins en Hambre, Bemoth el Undertaker, Royal Rumble de Miss. Y por supuesto, Berta de evento, el señor de Bobby Lashley. Y del modo heroico no tengo ni idea, la verdad. No voy a ir a por la mejor heroica. La verdad es que, a pesar de que vuelvo con ganillas y tal, tampoco me voy a venir arriba. Y esto también es por lo que creo que se va a vecinar después de esto. Ya sabéis que... Bueno, vamos a irnos aquí al calendario y veis que ya prácticamente va a acabar el mes. Y va a empezar un nuevo mes, lo cual puede dar paso a nuevas cosas, ¿no? Muchos me habéis preguntado por la futura categoría WrestleMania 37, que aunque no os haya respondido en Instagram, no os preocupéis porque sí lo he visto. Y bueno, también lo responderé ahora en Instagram, pero aquí también hago una respuesta conjunta. Y es que, bueno, básicamente de la categoría WrestleMania 37 todavía oficialmente no hay nada. Supercard, ni 2K, ni Kat Dati, ni nadie ha dicho nada. Pero bueno, sí que es verdad que cuando salió esta categoría Royal Rumble 21, se filtró cómo iban a ser las cartas. Entonces, que esto lo dejaré para el próximo vídeo, si es que no hay noticias y tal. Pero bueno, básicamente ya se sabe cómo van a ser las cartas básicas. Y mi teoría, bueno, lo que pienso yo es que, bueno, veis que el miércoles 31 acaba el mes. Y el jueves empezaría un nuevo mes. No creo que el miércoles 31 ponga las nuevas cartas WrestleMania 37. Me parecería un poco precipitado, aunque puede ser, ¿eh? Puede ser. Porque todavía no hay nada y, oye, a lo mejor el domingo o el lunes o porque no nos sorprende diciendo el miércoles hay mantenimiento para la nueva categoría. Puede ser. Pero yo creo que lo que va a pasar va a ser algo parecido a lo del año pasado. O por lo menos me gustaría que fuera así. Que es que, bueno, básicamente, antes de acabar esta categoría, el jueves 1 tendríamos un evento flash. Que dudaría hasta el viernes. El sábado y el domingo tendríamos otro evento flash para hacer la carta pro. Y, como pasó el año pasado, pues que durante estos días, durante esta semana y tal, haya un, lo que se llamó un WrestleMania Ambulash. Que era, bueno, básicamente como un viaje, ¿no? Como un, algo así, ¿no? Que es, básicamente, era superar desafíos a toda la comunidad. De jugar, yo que sé, un millón de partidas en modo salvaje. Conseguir 100.000 contratos en Money in the Bank entre todos. Y, si le cumplíamos todos los requisitos, pues al final se nos desbloqueó otro evento flash para fortalecer esa carta de evento. Que esto es algo que solo ha pasado una vez. Y fue el año pasado, como digo, con la carta de Daniel Bryan de evento. Entonces, a mí me gustaría que pasase eso, ¿no? Que hicieran un evento flash, que yo creo que es lo que va a ser. Yo creo que sí que va a haber evento flash. Pero no estoy seguro de que si va a haber un tercer evento para fortalecer la carta. A mí me gustaría, la verdad. Pero no lo tengo claro. Y luego ya sí que sí que probablemente en la siguiente semana, o sea, es decir, la del 7, el 7, el 8, por ahí. Sí que llegaría la nueva categoría WrestleMania 37. Esta es mi teoría, no me hagáis caso. Yo creo que va a ser así. Si vosotros decís, no, pues para mí va a llegar el 31 porque tal, dejádmelo aquí abajo. A lo mejor llega más tarde porque empezáis otra cosa. Pero yo creo que va a ser así. Y en parte me gustaría también que fuera así, con lo de la carta fortalecida, esta y tal. De hecho, bueno, la voy a enseñar a la de Daniel Bryan. Sé que muchos la tendréis y tal. Y bueno, me parece una carta histórica porque ha sido a día de hoy la única carta que se ha podido fortalecer de evento. Aquí la tenemos. Y muy chula, la verdad. Y también os voy a dar un consejo o algo que pasó gracioso. Bueno, gracioso, entre comillas, porque al que le pasó no le haría ninguna gracia, ¿no? Pero bueno, básicamente ya sabéis que, bueno, se podían sacar las tres cartas con mejora heroica. Las dos para hacer pro incluso, la que podías fortalecer, ¿no? La que das para fortalecer. ¿Qué pasaba? Que claro, tú hacías trabajo con las dos pro con la mejora heroica. Y la tercera también se la das con mejora heroica. Y no había diferencia entre una carta pro con dos mejoras heroicas y una carta fortalecida con una mejora que hacer la carta pro con dos mejoras y dar una carta que no tuviera la mejora fortalecida. O sea que, es decir, en vez de sacarte tres, te sacabas dos, hacías pro con las dos heroicas y luego dabas la que no la tenía. Pues no había diferencia y mucha gente se enfadó, con razón, porque te sacas una mejora heroica para que luego no sirva de nada. Entonces, esto es un consejo que os doy por si algún día, que no lo creo, por si algún día sale esto de fortalecer un acartamento y tal, que la carta que fortalezcáis, es decir, la carta que vayáis a dar para que se fortalezca, no las hay que ir con mejora porque no merece la pena, no le va a sumar más características. Simplemente era eso, pero bueno, que me gustaría, como ya digo, que en este Road to WrestleMania, por así decirlo, de Supercard, hicieran esto, ¿no? Bueno, y ahora vamos con un temita un tanto polémico. Antes de nada, bueno, vamos a abrir la Recompera del Miércoles Salvaje, como todos los miércoles. Ya la verdad es que no me espero nada de esto. La verdad es que, como digo, ya no me sorprendería nada. Dos Kodikistos, Roman Reigns. Roman Reigns sí que contento, porque me va a servir para fortalecerle. Vamos a ello, vamos a verle. Vale, aquí tenemos. Roman Reigns, mira, lo voy a fortalecer a nivel 3. Pues perfecto, oye. Ya le entrenaré. A mí me gusta tener cartas de Roman Reigns en pro y fortalecida al nivel máximo, pero bueno, esto es cosa mía por ser hiperfan de Roman, ¿no? Y creo que aquí, efectivamente, mira, vamos a hacer incluso a Naya Jax Pro, así que genial. Vamos a poner aquí a Rhea Ripley. ¿No tengo la otra Rhea Ripley? Pues ya la tendré entrenada, imagino. Bueno, pues mira, perfecto. Me tocó Kaylee Ray, no sé si lo habéis visto, me tocó Raquel y Ray ahí para hacer en pro, en femina, así que genial y tan mal. Vamos a hacer a Naya y ahora hablamos de lo que tenemos que hablar sobre esa búsqueda de WrestleMania, ¿no? Ahí la tenemos a Naya Jax, como digo, la hago pro porque me viene bien para el Mazo de Giants, no por otra cosa. Y vamos a decir que sí con esa búsqueda de WrestleMania que ya todos habréis visto y sabéis que ha traído mucha polémica, sobre todo para las categorías más altas, pero las más bajas no. Pero las más altas sí. Bueno, principio de mes, hay que poner en ubicación esto, nos prometieron, pues eso, ¿no? Primero un evento de Stone Cold, que fue un muy buen evento, vamos a ser sinceros. No sé si os trajeron muchas cartas de Stone Cold o no, a mí me tocaron al principio, pues era, ¿no? Para hacer puro uno y luego me tocó el otro, pero vamos, que también con lo del rule de ring, etc. O sea, que fue al final un buen evento de Stone Cold. Y nos dijeron que el pasado martes, si no recuerdo mal, o lunes o algo así, nos iban a traer una búsqueda relacionada con WrestleMania. Y todos diciendo, ¿qué será? ¿qué será? Se habló de que podía ser una cartita a WrestleMania 37 básica, ¿no? Para ir empegando la categoría. Yo me tiré un poquito el triple y dije que iban a hacer cartas de estas especiales, como el año pasado, que fueron de WrestleMania 3. Pues yo dije que iban a ser en ese sentido, ¿no? Cartas Royal Rumble 21 y Bemoz, pero con un diseño de WrestleMania, poneros, yo que sé, 18, ¿no? Y al final, ¿qué ha sido? Pues para las categorías altas ha sido una mierda, vamos a ser sinceros, es una mierda que no nos sirve de nada. Pero sí que para las categorías bajas, hoyos, viene bastante bien. Estamos hablando de esta búsqueda, búsqueda Road to WrestleMania. Una búsqueda que hay que completar 5 misiones. Yo ya he completado una, que era victorias de evento, que era ganar partidas de cualquier evento o de Money in the Bank. Un total de 50. Como ya sabéis, yo juego mucho Money in the Bank, con lo cual no he tenido problemas para ello. Luego, había que la siguiente misión es tiempo de fusión, que dice comienza una fusión usando recetas de WrestleMania 35. Es decir, tirar fusiones de WrestleMania 35, lo cual me parece una mierda, vamos a ser sinceros, porque para qué voy a tirar fusiones de WrestleMania 35. Sí, son cartas que no valen para absolutamente nada y que encima, entiéndeme, son cuatro, llevan su tiempo y me están quitando tiempo de hacer una futura Royal Rumble. Por lo cual, esto ya me parecía una mierda, pero dices, bueno, dentro de lo que cabe, se puede hacer, ¿no? Si la recuperas suculenta, pues oye, se hace. Luego pones, cógeme, que gano una partida usando una carta Roman Reigns. Sin más, ¿no? O sea, es como, sin más, puedes jugar partidas ganando con Roman Reigns. Esto no es difícil, la verdad, y te van a dar un apoyo, pero bueno, ya está. Luego pones lo mismo, ¿no? Gana partidas con Sasha Banks, lo mismo que con Roman Reigns. Esta recompensa también es un poquito más suculenta también. 25 queriditos, que nunca vienen mal. Y, bueno, esta Roman Reigns, como ya la he enseñado, pero viene un apoyo y pues es Royal Rumble. O sea, que bueno, de momento no pinta mal. Y luego te pone aquí, combina dos cartas, WrestleMania 36, 35 o 34, para hacer pro perfecto. Y aquí ya es donde viene ya un poquito lo que voy a hacer los problemas. No problemas en sí, sino porque, a ver, vale, puedes hacer cartas pro WrestleMania 35 o WrestleMania 36 en pro perfecto, sí, normal. Pero es difícil, o sea, no es lo mismo hacer, como te dicen en, yo que sé, aquí en los tickets no diarios, que te dicen, haz una carta pro, que claro, tiras una gótica o una neón. ¿Qué hacerlo? O WrestleMania 36 o WrestleMania 35, que son, en sí, reses de tablero y que te toque una pro es difícil. Pero bueno, dentro de lo que cabe y tal, puedes tener suerte, no hay que en los eventos te toque WrestleMania 35 para pro y te pueden tocar así en el tablero, vale. Pero, ¿qué cojones WrestleMania 34? Ya no te pueden tocar cartas WrestleMania 34, si son legados. O sea, no entiendo, oye, a lo mejor alguna persona, ¿no? Tenéis cartas WrestleMania 34 para pro legado. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, tengo cartas Summerland 2018 para pro. No es básica, porque es EJ Styles este, ¿no? Del 2K19. Pero, oye, aquí está, por si alguna vez estoy tan desesperado como con esto para hacer alguna carta, pero no es lo normal tener que cartas WrestleMania 34. No tiene punto de sentido, ¿y coño? Porque si han puesto WrestleMania 34, ¿por qué no han puesto WrestleMania 33? Y WrestleMania temporada 2 y WrestleMania temporada 1. No tiene sentido, o sea, ¿por qué ponen WrestleMania 34? De verdad, si son legados, no tiene sentido. Pero es que luego, claro, ¿cuál es la recompensa? Una mísera carta Royal Rumble. Una mísera carta Royal Rumble. O sea, sé que para las categorías bajas os tenéis posibilidad de que os tenga una carta por encima de vuestra categoría. O sea, si sois, imaginaros que sois Bemoz mismo, os puede tocar una carta Royal Rumble. Si sois biomecánicos, os puede tocar una carta Enjambre. Si sois Elemental, os puede tocar una carta SummerSlam, ¿no? O sea, en ese sentido ya a vosotros os va a venir muy bien esta búsqueda, pero... La gente que tenemos categoría alta, una Royal Rumble. Y encima estas alturas de categoría, porque me dices que lo hacen a principio de categoría de Royal Rumble y digo, vale, está bien, porque acaba de empezar la categoría y oye, y esto va a ayudar, pero... De verdad, ya después de haber habido un Clash of Champions, sueldas Man Standing, tres eventos normales, ¿no? Que puedan, John Cena, Rick Isi y Damien Priest. Y ahora con Bobby Lashley. Después de que ya prácticamente, como digo, tenemos seis cartas de evento, más las de Morning The Bank, las de Stone Cold. ¿Por qué no me dais una carta Royal Rumble normal? O sea, habría tenido más sentido, qué sé yo, pues, una posibilidad de carta Resumina 37, que aunque fuera mínima, pero que hubiera habido esa posibilidad. Porque esto de verdad es una mierda. O sea, yo ya digo, ¿no? Voy a hacer esta búsqueda, porque por una carta Royal Rumble, que prácticamente las cartas Royal Rumble que me sirven son flecha hacia arriba para Giants en el caso de hombres. Y mujeres puro, me vale para, pues eso, no, mazo de... Para intentar mejorar un poquito el mazo de RD, el de Giants, pero ya está. Pero pues nunca hay Giants de mujeres, por mucho que mejor no es el mazo, pues bueno, tampoco es que importe, ¿no? Que hay que subirlo, bro, que tampoco es que sea la gran cosa. Entonces, ¿qué cojones es esto? O sea, una carta Royal Rumble, tío. O sea, me parece, de verdad, o sea, yo he visto, pues eso, no, a Jimmy también un poquito tal enfadado. Yo estoy... Ya sabéis que yo no suelo estar en modo hater en general con nada, ¿no? Pero es que esto de verdad me pareció una broma de mal gusto, tío. Una Royal Rumble, ¿pero qué es esto? No sé, no sé, la verdad. Yo, como digo, no voy a hacer la búsqueda. Sí que voy a completar, pues yo qué sé, esta misión de Cesar Banks por los créditos. Voy a intentar conseguir la Roman Reigns por... Por si me dan una por yo Royal Rumble, porque no tengo ninguno bueno. Pero ya está, o sea, es que esto de 100 Super Coins... Es que 100 Super Coins te las consigo yo en dos partidas de Money in the Bank y cualquier persona que juegue Money in the Bank. Es que 100 Super Coins es una mierda. Y luego estos... Estos Entrénate que no valen para nada. O sea, valen para tirar fusiones y ya está. O sea... No sé, chicos, me parece una basura. No sé qué os parecerá a vosotros. Dejádmelo abajo en comentarios. Imagino que a la gente que tenéis categoría baja os va a ayudar mucho. Pero lo que somos Royal Rumble, sin más, ¿no? Y ya para cerrar el vídeo, recordaros que hoy jueves a las 8 de la noche se actualizan las recompensas de Money in the Bank. ¿Quiénes van a ser? La verdad es que no lo sé. Tened en cuenta que van a ser Cartas Royal Rumble. O sea que tampoco es que vaya a merecer la pena excesivamente. Mi apuesta puede ser Daniel Bryan. Daniel Bryan y Alexa Bliss. ¿Por qué no? Vamos, si no salió una Femina ya me parecería un cachondeo, ¿no? Que no salió una Femina. No he estado sacando Femina desde el principio de la categoría y ahora no te mandas con una Femina. Sería un cachondeo, la verdad. Yo creo que Daniel Bryan puede ser el que más posibilidades tenga. Alexa Bliss igual, no tanto. Y si no es Daniel Bryan, pues puede salir, qué sé yo... Bobby Lashley, a lo mejor. Un Druma que tal, ¿no? A lo mejor Seymus. Me parecería raro que saliese Seymus, pero Seymus y Drew podría ser también. No sé, algo así, pero nada. Simplemente recordaros eso. Que a las 8 o 9 de la noche se actualizan. Tengo 90.000 Super Coins, como veis. ¿Voy a canjear? Pues depende. Depende si... No porque me sirvan. O sea, bueno, si me sirve la carta, pues eso, para Jayans y tal, pues probablemente sí canjearé, pero para no quedarme con el límite de Super Coins, no por otra cosa, porque si no, no puedo jugar a nada. Entonces, simplemente eso. Y ahora sí que sí, voy a despedir el vídeo. Espero que os haya gustado, como siempre, que os haya entretenido. Perdonadme por ese modo hater, ¿no? Con la búsqueda, pero la verdad es que me ha parecido una broma de muy mal gusto. Pero bueno, espero que a vosotros os sirva. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, terminando al señor de Bobby Lashley. Adiós.